y no me va a golpear no me va a golpear que me lo voy a comer me lo voy a comer mire que hay notas las que está echando para la gracia de acción y no me va a doñar porque me lo voy a comer mire, 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 mire mire el vecino como se los pone en el frío no crece nada pues esconde mire que pasó y mire aquí tiene también se le encogen mire no, si no solo nosotros nos va mal en el frío usted venía bien loco cuando lo... cuando lo trae ay, 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 ay así no así no porque es que como tiene fuerza y yo que ya estoy viejo también y ya las fuerzas mías ya ya van de mengua ok, tú estás joven qué pasó qué pasó no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no oh, no, no si tienes fuerza ok, ya ok, ya ya, ok tranquilo ya te estás avanzando ¡Suscríbete!